Ganar, revertir esta situación, pero como se ve el partido, cuesta arriba siempre un partido complicado, un partido directo, ellos vinieron a proponer que un jugador es interesante, y bueno, el punto sirve, mantenemos la diferencia, yo creo que hubo un cambio totalmente a los últimos partidos, yo creo que volvimos a ser ese equipo corredor, protagonista, que busca, solidario, así que hay que rescatar eso. Eso es lo más importante, digo que volvieron a recuperar una imagen de un equipo que mete, que traba cada pelota. Sí, sí, como decís vos, es importante, lo hablamos entre la semana, lo trabajamos, lo hablamos ante el partido, lo hablamos ante la concentración y volvimos a eso, es lo importante. Ahora el domingo tenemos un partido importante contra Tucumán, que también nos tenemos cerca en el tema de los promedios, así que bueno, yo creo que de esta manera vamos a repetir. ¿Cómo terminaste bien? Bien, bien, un poco, cansaron dos minutos, la cancha pesada, el parate, ya no se, pero bueno. Gracias. Leandro, no sé si te enteraste en el final hubo ahí unas caramuzas de fusiones entre el cuerpo técnico y los hinchas, incluso casi llegaron a las piñas, ¿qué reflexión tenés ante eso? También hubo insultos para con la dirigencia, teniendo en cuenta el contexto independiente, ¿qué reflexión hacés? Quizás estamos en una situación muy linda, nada que ver a lo que fue finaliza del año. A nosotros no nos gusta estar así, que la gente esté nerviosa, a nosotros también. Quizás estamos a mil pulsaciones por minuto, la gente reacciona, pero yo creo que tenemos que estar todos juntos y con esto así, como fue el año pasado, la gente nos apoyaba en las malas instancias y yo creo que con el apoyo de la gente vamos a hacer esto adelante. Gracias, Leandro.